¡Suscríbete al canal! ¡Aprenderéis a no ser tan miedicas! ¡Demasiado limpias! ¡A jugar! ¡A recuperar la curiosidad! ¡A hacer nuevos amigos! ¡A creer otra vez en lo imposible! ¡Pero sobre todo! ¡No hay tiempo! ¡Volveréis a recordar lo grande que es ser niño! El inolvidable sabor de la infancia. El inolvidable sabor de Nestlé Estrafino.